Seguimos aquí en Desayunos Informales, ahora yo la sé, Flor contra Pau, Pau contra Flor, opa la la. Siempre me hacen lo mismo, se pica esto, porque las dos tienen... Saben que no soporto, yo no la soporto, pero la ponen... No soporto competir, es la vida misma, Paola. Aunque sean amigas, bueno, no importa, es un juego. Siempre es una amiga, no podemos jugar nosotras dos, no podemos jugar nosotras dos, ¿cuánto ustedes dos? No, no, yo no sé ninguna canción, Ana. Pero yo encantada de la vida. Producción, salgo perdiendo siempre, más con Lucian sabe todo, Lucian. Yo sabía que esto iba a ser la jabra de las locas, ¿vieron? ¿Por qué me ha ido? ¿Te vas a hacer un programa? No, no, niña. Mariana es la que fiscaliza que estemos haciendo bien las cosas y jugamos dos equipos. Bueno, muy bien, arrancamos, están prontas, ya salen la metodología. Bueno, ahí arrancan Jolini, pronto, listo, ya. No se lastime. Podemos bailar, chiquilina. Sola, 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 siempre bailaba sola. Sola, sola, plena, contigo ella bailará. ¡Bravo! ¡Punto para Flor! Beso al Fata, beso al Fata. Fata, que aparte es de tu época. Sí, pero la cantaba la 424. La 424. Y explota todo. No, si sale. Con la 424. Bueno, con la 424. Claro, con la 424 y explota. Bueno, punto, punto para Florencia. Se resolvió la parte. Florencia curtía a Coyote también. Bueno, pronto, listos. Tenía ella la pregunta. Jolini, segunda. Dale. ¡Ah, y un temor! Y a hacer burbujas de amor por donde quieras. Oh, pasar la noche entera mojado en ti. Muy bien. ¡Empató para vos! Vamos. Un puntito para las dos. Vamos a ver el desempate. Contanos Coco, a ver. Coco. Coco. Un saludo a Coco. Coco. Espero que esté pasando lindo. ¡Vamos! 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 ¡Hala tomarte el palo! ¡Hala tomarte el palo! ¡Hala tomarte el palo! Es la de Marcia y Animo está bien. ¡Hala tomarte el palo! ¿Y esto? ¿Y esto? No, 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 no. No, pero supongo que la cumbia. ¡Hala tomarte el palo! Claro. Seguro mi vida, ahora decido yo. ¿Llegamos a cantar algo? Bueno, te paso, Flor. Vamos, dos, uno. ¡Vamos! Viene con cumbia, viene con clásica. Ella es muy buena, ella es... Dale, tincho. Un ratito allá. La lluvia. Muy bien. ¿Cómo vamos? Bueno, necesito empate. Empate, dos a dos. Pará, pongámosle un poco de picante. Se me van para atrás. Chiquirina es mejor. Meta y golgana. Mezcadera, bueno. Yo me llevo el 24, ¿eh? Cuidado, Pau, que tenés una curvita ahí, ¿eh? Me la hacen a la propuesta. Mete y golgana, es. Mete y golgana. Pronto. Listo. Ya tincho. ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, no. ¿Otra vez? Es esta. No, vale. Pará. No, pará. ¿Podés cambiar? ¿Podés cambiar? Vamos. Cambiamos, cambiamos. Una bola de nieve. Chiquirina se nos mareó. Se nos mareó. Me equivoqué, me equivoqué. Mayó, mayó, perdón. La ventaja es que tiene una coreo espectacular. Importante. Pronto, listo, ya tincho. Pero canta. Pará. Na, na, te vi, na, na, lugar. No sé las que... Un cigarrillo y un café. Sí, se llama un cigarrillo y un café. No. ¿No se llama así? No. Bueno, pero es esa. Yo iba a sonreír. Es esa canción. Tú dos. Pero es esto para Paola. Se llama igual que ayer y empieza. Nos conocimos sin saber que un cigarrillo y un café será la excusa para el tiempo. Bien. Cantó un párrafo. Bien. Va. Mazo. No, 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 no. Ya es mucho más. Hoy otra. Bien. Bien. Señora. No, no, no. ¿Cómo se conocen ustedes? Años. Toda la vida. Yo la admiraba. Yo era chica y yo ya era... Otra, mamá. Yo te digo... No, este... Hace años, hace años, pero tenemos un grupo que se llama Las Glorias, que estamos ahí con Vichy Bijú, con Bala Nirenberg, con Vicky Ripa, y nosotras dos, que somos así como un tanque, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay un grupo de contención ahí que nos encontramos de grandes, pero es un grupo precioso de amigas. Con mucha intensidad. Así que deseamos, ¿viste la buena energía que se junta? Así que se junta, y con ganas de reírnos, y nos juntamos y nos hace bien. Y eso debe pasar en muchos grupos de amigas. Esto lo que pasó fue que nos juntamos de casualidad, y en realidad no éramos amigas, y realmente somos amigas, y nos contenemos mucho. Flor, bueno, contanos de intensidad este segundo unipersonal que vas a estar presentando. Este, el jueves que viene, jueves 24, a las 21.30 horas, en Sala Mubi, las entradas ya están a la venta en movie.com.uy. A las 9 de la noche ya vamos a dar sala, y Bala Nirenberg va a estar pasando música de 9 a 9 y media para los artistas ni dantes. Esa es la sorpresa también, ¿eh? Sí, pero está muy interesante. Sí, al final, ya la tiró, al final que hay sorpresa. Y vamos a convidar a la gente con algo para tomar, que ahí hay algunas marcas que nos han ayudado. Ay, para mí es que el favor, boliche. Para que las... Porque ¿sabes qué pasa? Cuando vos de repente tenés la posibilidad de salir, tenés que hacer todo eso. Claro, ahí sí. Entonces el eslogan es ¿Cómo chupo, fumo, bailo ese día? Ay, por favor. Hace día somos todos... Sexto de nuevo de rock and roll y teatro. Todo, todo, todo para que la gente pase bien. Con ella, son dos ordinarios. Bueno, la despedimos con un fuerte aplauso a Flor y Pate. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con todo, a llenar esa sala del movie. ¡Qué maravilla! ¡Vamos, Flor, vamos! Vamos a la presentación de Destacados. Premios Destacados.